¿Estás buscando trabajo? Ven a la Feria de Empleo del Municipio de Monterrey, este jueves 23 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en Los Bajos del Palacio. Más de 150 empresas y 10.000 vacantes te esperan. Feria de Empleo, no faltes. Monterrey, la gran ciudad.